Si te gusta tu sticker y te lo entregas, es para la rifa. Quita tu sticker, el número, lo entregas. Quita tu sticker, lo entregas, es para la rifa. Vamos. ¡Gracias! 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 Estamos muy, muy contentos con la participación ciudadana con una muestra que ahora sí que es eso. Vamos a pedir aquí la presencia del grupo Dance Abilities Vamos a pedirles que se acerquen aquí al escenario, aquí abajito para... Para tantas familias. Estamos muy poquito, muy poquito, muy falta. Así es, de que hecho me llamamos. Muchas gracias. ¿Cuántos kilómetros de hoy? Cinco kilómetros, es la carrera de cinco kilómetros, primera dama, que la pretendemos implantar como parte de una tradición. Así es, que el próximo año que tengamos otra vez este circuito de municipios, va a ser para otra causa, pero siempre enfocada a la discapacidad. ¿Cuántas personas de este país participaron? Pues en Mexicali fueron dos mil, y yo aquí veo muchísimas más, así es de que yo creo que pudiera ser hasta el doble. ¿Cuántas personas de este país participaron? Muchas gracias.